Señores cebadores, en la pista, el lote número 58, 11 excelentes machos de ceba, el peso total es de 3.395 kilos, el peso promedio para cada uno de ellos es de 309 kilos, procedentes de Jacopí, la base para ellos es de 6.000 pesos, 6.000 pesos de base, pesados a las 12.55 de la tarde, lote número 58.